Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a preparar un trago Ya que estamos hoy, quédate en casa Ya hace varios días Para celebrar el Día del Barman, ¿sí? Así que bueno, vamos a proceder A refrescar La copa cómpica, ¿sí? Un poquito de hielo Un copa Una once y media de ron Dorado Una once y media de licor de casis ¿Tiene pingüino? No, no tiene vino Tiene jugo de manzana ¿Sí? Tres manzanas ¿Tiene jugo de manzana ¿Tiene jugo de manzana ¿Tiene jugo de manzana No, no tiene jugo de manzana ¿Tiene 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 jugo de manzana Saludos chicos Vamos a volver a caminar muy pronto Todos juntos